Historia de la Televisión Marplatense presenta Este es Eugenio Este es en el Faro Este es en el Faro, cerca de las playas del sur Hay tiburones en la costa Este es un tiburón chico Se están riendo juntos La próxima semana vamos a traer imágenes de quienes lo ves Y bueno, un poco más No fotografías, sino con movimiento, videos Perdón la interrupción Y ahora tenemos imágenes de Snowboard Cuando Tom Bitoff Ahí entraron Estos son campeonatos Que se corrían al comenzar Con el Snowboard, fijate que Con tal de llegar hasta el final Iban gateando, iban arrastrándose Pero bueno, lo más importante era Correr contra el reloj y llegar Porque todas estas carreras eran con cronómetro Y ahora empieza un poco de Surf libre Surf de nieve Vamos juntos para descubrir Un momento de tu tiempo Tiempo libre que puede existir Para ser una paloma de papel Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Tiempo libre Él te puede enseñar Bueno, les recuerdo que el año pasado En Bariloche Estuvieron los campeones mundiales De Snowboard Nosotros llegimos acá A Canal 10 A tiempo libre En primicia A Peter Bauer A Jan Nerva Los mejores surfistas de nieve Este es un deporte Que consta de una tabla Con fijaciones Que todavía están resolviendo El sistema Ya que no se te desprenden De los pies Al caerte Bueno, ese es uno de los mayores Peligros que tiene Esta tabla de surf de nieve También es muy importante mencionar Que este es otro de los deportes Que no poluciona Ni contamina el medio ambiente Como el surf Que depende nada más Que de la naturaleza Y no otros deportes Que constan con Bueno, motores Y cosas que realmente Polucionan y contaminan El medio ambiente Bueno, este fue un Flashecito informativo De la nieve La próxima semana Tenemos más imágenes Del tiburón Que dijimos antes también Que, entre paréntesis Lo comimos Y bastante rico Parece salmón Y ahora seguimos Con más información deportiva Y acá nos vemos Al watch out Esperamos te haya gustado Nuestro video No olvides suscribirte Comentar O seguirnos por nuestras Otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video